Universidad en Noticias La Universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad La Universidad Nacional Cuyo puso en marcha su Centro de Asuntos Globales creado por ordenanza del Consejo Superior bajo el objetivo de generar un nuevo espacio para la interacción entre la actividad universitaria y a través de ella con la provincia de Mendoza la región oeste y el país con los principales temas globales que influyen en los procesos del desarrollo humano de la comunidad local, regional y nacional Este acto fue presidido por el rector de la UNCUYO Arturo Somoza y el director del Centro de Asuntos Globales y ex gobernador de Mendoza José Octavio Bordón Parte de la crisis cultural del mundo, de la crisis cultural de nuestra nación tiene que ver con un distanciamiento entre los sectores del pensamiento y los sectores de la política y esto puede tener graves derivaciones, las ha tenido y las puede tener aún más en el sentido de entender a la política como puro karmatismo o entender a la intelectualidad como un trabajo vacío sin posibilidades de ser transferido a la realidad social precisamente estos espacios donde nos podemos encontrar ayudan a acercar a quienes desde sus responsabilidades particulares tienen visiones concurrentes y desde ya es parte del diálogo que proponemos hoy es también ser receptivos en las ideas de superación institucional que tiene como comienzo lo que estamos planteando es un espacio mucho más transversal donde no solo se aborde desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos sino de cómo nos impacta lo global y acá estamos hablando de los distintos actores sociales son aquellos temas que trascienden largamente los estados regionales los estados nacionales incluso las situaciones vecinales y regionales y que más allá de nuestro gusto o voluntad están ahí y frente a esto hay que superar el pesimismo trágico de imaginar que automáticamente nos condenan como el optimismo ingenuo de suponer que como son supuestamente nuevos y modernos simplemente seguirnos abre mágicamente la oportunidad de una mejor calidad de vida y la segunda reflexión sobre el tema poco académica pero para mí importante es tener conciencia de que si trabajamos, estudiamos y analizamos estos temas globales no nos está garantizado el éxito como comunidad local ni como comunidad nacional pero si no nos conocemos, si no nos analizamos, si no nos entendemos lo que sí está garantizado es el fracaso gracias